Hemos perdido varios días de clases en el transcurso de este año, que inequívocamente habrá que recuperarlos a fin de año, porque no deben los muchachos de perder algo que es un esfuerzo global que paga toda la sociedad a los efectos de recibir ese capital tan importante del futuro como es el aprender el fruto de la enseñanza. Todas las autoridades de la enseñanza deberían de tomar nota, de enseñárselas para organizar de alguna forma al final del periodo la recuperación del tiempo perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!